Música Dios le bendiga a Iglesia de Cristo Les saluda Raúl Rodríguez, pastor de la Iglesia de Cristo de Venecer en Subirana y Oro Les vamos a dar saludos al pueblo de Subirana Les vamos a dar algunos anuncios Este miércoles no tenemos ninguna actividad Aquí en Casa Central no hay actividad El jueves tenemos Sabiduría Empresarial a las 6.30 de la tarde Hay ensayos de Adulán y de Olivos a las 6.30 jueves El viernes tenemos nuestro culto general de familia Y ensayo de Adulán Kit Sirve el equipo KL Ya el sábado a los que tienen el espíritu de intercesión Vienen a intercesión a las 6 de la mañana Tenemos corderitos a las 3 de la tarde Y ese día hay bautizos Siempre a las 3 de la tarde Ensaya también Adulán y legado Y nuestro legado Ya el domingo El domingo tenemos nuestros dos cultos a las 9 de la mañana y 3 de la tarde Siempre tendremos la presentación de los niños Y un anuncio importante es que a partir del viernes 22 Empieza nuestra Casa del Mensajero El viernes 22 tenemos culto familiar El sábado 23 hay culto general a las 3 de la tarde El domingo siempre nuestras dos reuniones a las 9 de la mañana y a las 3 pm El lunes tenemos culto general a las 6 y media de la tarde Luego ya el martes van a haber dos reuniones Siempre a las 6.30 de la tarde El martes en el templo general van a estar reunidas las damas, las mujeres Y en el aposento alto van a estar reunidos los varones en el mismo horario 6.30 de la tarde El miércoles es nuestra vigilia A partir de las 9 de la noche es nuestra vigilia Nuestra gran vigilia Amanecer el jueves 28 Esa es nuestra actividad Casa del Mensajero Otro anuncio aquí es que los vehículos normales, generales Favor no estacionarse en el área de los buses La ayuda para nuestros hermanos siempre la canalizamos a través del Buen Samaritano Ya para esta actividad sirve el equipo A y J Amén Esos son todos los anuncios que tenemos Ahora vamos a orar por sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones que usted envía A través de las cuentas de nuestra iglesia Padre en el nombre de Jesús Bendecimos Señor El reconocimiento de autoridad que tu pueblo Hace al depositar sus diezmos y sus ofrendas En nuestras cuentas Señor En el nombre de Jesús bendice y recompensa Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición Hasta que sobreabunden cada uno Señor Que ha reconocido autoridad En el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Y amén Muy bien Si quiere ahí en su casita busca Génesis 4.7 Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice ese versículo Génesis 4.7 en la versión NTV Dice serás aceptado Si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta Y eso quiero hablarle hoy Que está a la puerta Al acecho Y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo Ya para entrar de lleno a la palabra Aquí hay un versículo que usted sabe Que se lo dieron a Caín A Caín le dan este versículo Porque Caín se molesta un poco Con la orden Que Dios le O mejor dicho Se molesta un poco Cuando su ofrenda no es aceptada Entonces Dios le regala este versículo Pero de lo que le quiero hablar hoy Es que ahí dice El pecado está a la puerta Entonces Pareciera entonces Que el pecado está Y nos toca la puerta Y nos toca la puerta Y nosotros decidimos Según este versículo Si Él nos domina O nosotros Dominamos el pecado Entonces Yo quiero hablarle un poquito De Que podemos ser visitados Por tinieblas Y para que Para Introducirme en el tema Es visitados Es decir Nosotros Podemos ser visitados Por tinieblas Porque en nosotros Vive el Espíritu Santo Pero No estamos Exentos Que llegue El pecado El enemigo Las tinieblas Y nos toque la puerta Digo a nosotros Los cristianos Los que hemos creído En el Señor Los que tenemos Dentro del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el mundo en sí De repente No puede ser visitado Porque en ellos vive O O ya están las tinieblas Pero a nosotros Si nos Pueden Visitar Las tinieblas Visitar Pero va a llegar Va a tocar la puerta Y no estamos Exentos de eso El asunto es Que nosotros Podemos decidir Abrirse la Puerta Y dejar que entre A nuestro corazón O abrir Ver Y cerrar Y que no entre ¿Por qué? Porque adentro ya Nosotros tenemos Al Espíritu Santo Entonces por eso Ese versículo Por eso este tema Visitado Por tinieblas Oigo No estoy diciendo Gobernado Por tinieblas No estoy diciendo Habitado Por tinieblas Visitado Y es que Cuando a nosotros Nos Llega alguien A la casa Y toca el portón O la puerta Nosotros miramos ahí A ver quién es Y nosotros decidimos Si abrimos la puerta Abrimos el portón O mandamos a decir Que no está ¿Verdad? Pero nosotros Tenemos esa decisión De abrir O no La puerta Para que no Entre nada Que no es la voluntad De Dios Y por supuesto Que la habitación Que no queremos Abrir Para las tinieblas Es nuestro corazón Si no nuestro corazón Abrírselo A nuestro Señor Jesucristo Amén Entonces Por eso Quiero entrar Entonces Al primer punto Al primer punto A quienes Visitó la tiniebla Pero Para Para Poner un poquito De cimiento Es Que sutilmente Podemos nosotros Estar Siendo visitados Y a veces Siendo influenciados Sutilmente No se necesita Algo horrible Feo Una cara fea Para Para saber Si estamos siendo Visitados por tinieblas Porque Mire este Perdón Este versículo Todavía Juan Para poner un poquito De cimiento Juan 1 Primera de Juan 1 5 y 6 Y este es el mensaje Que hemos oído De él Y que os Anunciamos Dios es luz Y en él No hay tiniebla Alguna En Cristo Jesús No hay tiniebla Alguna Si decimos Que tenemos Comunión Con nuestro Señor Jesucristo Pero andamos En tiniebla Mentimos Y no Practicamos La verdad Mire Si decimos Que tenemos Comunión Con él Nosotros Tenemos Comunión Con él Pero ojo Porque Podemos andar En tinieblas O ser visitados Por tinieblas Sin darnos Sin darnos Cuenta Entonces Por eso El tema Que Dios me regaló Es visitados No poseídos No habitados Visitados Que llegan Toca el pecado Tocan las tinieblas Y nosotros Decidimos Si abrir Nuestro corazón O mantenerlo Cerrado Y si nosotros Estamos llenos Del Espíritu Santo Entonces no hay cabida Para tinieblas Por eso dice ahí Pero si andamos En tiniebla Mentimos Entonces vamos Al primer punto Y la serpiente En Génesis 3, 4 y 5 Dice Y la serpiente Dijo a la mujer Ciertamente No moriréis Pues Dios Sabe Que el día Que comáis Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Conociendo El bien Y el mal Mire que aquí Hay una Mujer La primera mujer Entonces Que pasaba con Eva A Eva La habían puesto Como ayuda Idónea Para Adán Para nuestro Primer Adán Como ayuda Idónea Ella tenía que Disfrutar De todo lo que Habían Que le habían Heredado A Adán Sin embargo Llegó La serpiente A visitarla Llegó La serpiente Llegó Las tinieblas A tocarle La puerta Y que Lo que Primeramente Le puso Fue Insatisfacción Y eso Hizo Que ella Codiciara Y dice Y seréis Como Dios Como Dios Seréis Como Dios Entonces Dios iba A ir Aumentando Poco A poco En el Huerto La bendición Que tenía Preparada Para toda La humanidad Sin embargo Llegó La serpiente Tocó La puerta Tocó La puerta Y le puso Codicia Y le dijo No No moriréis Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Ese versículo Seréis O mejor dicho Esa frase Y seréis Como Dios Me recuerda En Isaías 14 14 Que dice Hablando De Satanás Del príncipe De las tinieblas Dijo Subiré Sobre las alturas Subiré Sobre las alturas De las nubes Me haré Semejante Al altísimo Ah La misma frase Que usa aquí La serpiente Seréis Como Dios Ya lo había dicho Satanás En Isaías 14 14 Me haré Semejante Al altísimo Entonces Después de tener Todo en el huerto Viene Eva Y abre La puerta De su corazón Para Que el enemigo Lo quiera manipular Y le puso Codicia Por eso Ese primer punto Sería entonces Que El enemigo Visitó a Eva Y poniéndole Codicia Codicia Lo que hubo Fue es Una involución Eva Era la ayuda Idónea La ayuda De Adán Para gobernar Todo el Planeta Tierra Pero llegó A ser visitada Por la serpiente Y le puso Y le puso codicia Y le puso codicia Y que hizo eso Que involucionara La desobediencia Hizo Que involucionara Porque después de ser seres de luz Fueron seres mortales Los expulsan del huerto Los expulsan del huerto Entonces Involuciona Por eso Tengamos cuidado De que Las tinieblas Nos pueden estar Visitando Poniendo codicia Poniendo codicia Es decir Querer avanzar Querer avanzar O querer apresurar Las bendiciones De Dios Queriendo tener algo Antes de tiempo Porque seguramente Que Adán y Eva Los iban a seguir Bendiciendo en el huerto Pero como se adelantaron Y desobedecieron Entonces lo que pasó Fue que involucionaron Porque se dejaron Visitar Por tinieblas Entonces La codicia Hace que involucionemos No nos dejemos Visitar Por tinieblas Al contrario Obedezcamos La palabra de Dios Obedezcamos La palabra de Dios Y que a su tiempo Dios Nos va a ir Añadiendo bendiciones Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas O serán Añadidas Entonces Eso es lo que iba a pasar Con Con Eva Con Adán y Eva Que todo le iba a ser Añadiendo Pero como se dejó Visitar por tinieblas Lo que pasó Fue que involucionó Y muchas veces Nosotros sentimos Que retrocedemos Pero ¿Por qué? Porque no estamos Obedeciendo Nos dejamos visitar Y codiciamos Algunas cosas Que todavía No son permitidas O que todavía No están En el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos al siguiente punto Mire Si por mi trastorno Agüita Búsquese en Segunda de Samuel 15 11 Segunda de Samuel 15 11 Aquí hay otros Que fueron visitados Por tiniebla Segunda de Samuel 15 11 Mire lo que dice Con Absalón Con Absalón Con Absalón Fueron 200 hombres De Jerusalén Como invitados Fueron Inocentemente Mira esta palabra Inocentemente Sin dar Sin saber nada Es decir No sabían Lo que estaba Tramando Absalón Los visitó Las tinieblas Y Absalón envió Por Aitofel De Aitofel Le quiero hablar Gilonita Consejero De David Desde Gilo Su ciudad Cuando ofrecía Los sacrificios Mira estaba haciendo Sacrificios Absalón Y mandó a llamar Aitofel Y la conspiración Se hacía fuerte Porque constantemente Aumentaba la gente Que seguía Absalón Entonces aquí hay Un consejero Que se llamaba Aitofel Pero Para Para entrar De lleno Al punto Aitofel Era Usted lo puede Ver en Aitofel Era El abuelo De Bexabé Era yerno De Urias Y ya se imaginará Por donde voy El rey David Cometió adulterio Con Bexabé Y el abuelo Que era este Aitofel Quedó con un rencor Quedó con resentimiento Eso pasó Con Bexabé Y Urias Usted recuerda Luego El señor Dios Manda A través del profeta Natán Para que David se arrepienta Y David se arrepiente Pero Aitofel Seguía Con un rencor Ahí Seguía con resentimiento Luego Para hablarle un poquito De Absalón Luego Absalón Se recuerda Tenía una Hermana Que se llamaba Tamar La cual fue Violada por Amnón Otro hijo De David Entonces Amnón Viola A Tamar Y Absalón Guarda rencor Y guarda resentimiento Es decir Estos dos Se dejaron visitar Por las tinieblas Con rencor Y con resentimiento Que es un sinónimo Entonces Aitofel Mire Siendo consejero Solo para que mire A quienes visita Las tinieblas A una ayuda idónea A un consejero Que aprovechó Las tinieblas Para Para visitar Aitofel Rencor O resentimiento Y que hizo Aitofel Perdió su llamado Y es que mire hermano A David David era el ungido Del señor El rey ungido Si David caía Delante de su señor Caía Delante de su señor Se arrepentía Y delante de su señor Se levantaba Entonces Aitofel Según su llamado Que era consejero Del rey Lo que tuvo que haber Hecho Aitofel Es porque dice La Biblia Que hablar con Aitofel O recibir el consejo De Aitofel Era como Escuchar al mismo Dios ¿Por qué no Aitofel Fue Donde David Y lo aconsejó Lo hizo Lo hubiese hecho Que se arrepintiera En lugar De De abrir La puerta De su corazón Para ser visitado Por tinieblas Y Con este resentimiento Traman un plan En contra de David Los dos Que resentidos Un resentido Uno que guardaba rencor Llama a otro Que guardaba rencor Y que paso ahí Que perdieron su llamado Los dos Mire estos dos versículos Segundo de Samuel 17-23 Y el mismo Segundo de Samuel En el capítulo 18 Mire como Quedan los dos Que abrieron Sus puertas Para ser visitados Por tinieblas Y perdieron Su llamado Mire viendo Aitofel Que no habían Seguido su consejo Porque aconsejó Mal a Absalón Aconsejó Mal a Absalón Pero no quiero Hablar de eso ahorita Seguido su consejo Aparejó su asno Se levantó Y se fue a su casa A su ciudad Puso en orden Su casa Oiga Y se ahorcó Así murió Y fue sepultado En la tumba De su padre Mire lo que quiere El enemigo Que el Señor Lo reprenda Cuando nos visita Es que perdamos Nuestro llamado Por un Por guardar Un rencor O por guardar Resentimiento Y es que Le repito De nuevo David era El ungido Por el Señor Entonces Cuando nosotros Miramos un error De nuestras autoridades Lo que tenemos Que hacer es Como dice Mi padre El tono Da la música Entonces va Hubiese ido Él no pierde Su llamado Y más bien Hubiese logrado Que David Se arrepintiera Aunque aquí Ya se hubiera arrepentido Ya se había arrepentido Y míre lo de Absalón Se encontró Con los siervos De David Absalón Y Absalón Iba montado En su mulo Y pasó El mulo Debajo Del espeso Ramaje De una gran encina Y se trabó La cabeza Absalón En la encina Y quedó colgado Mire Entre el cielo Y la tierra Los dos murieron De la misma forma Mientras que El mulo Que estaba abajo Siguió de largo Mire como murieron Los dos Que dieron lugar Al rencor Y al resentimiento Entonces ¿Qué pasa? Cerremosle la puerta Al rencor O al resentimiento ¿Sabe por qué? Porque David Ya se había arrepentido De su pecado Acuérdese que Había quedado embarazada El niño nace Enfermo Siete días Y con la muerte De ese niño Se arrepiente David Pero Aitofel Seguía Con Absalón Ya Al rey David Le había dolido La pérdida De la virginidad De su hija Tamar Y le había dolido Que el mismo Salón Por resentido Había mandado A matar A su propio hermano Entonces Ya Es decir No Guardemos ese rencor Porque lo que Damos lugar Es Que el enemigo Nos visite Y perder Nuestro llamado El llamado De 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 Aitofel Era Ser consejero Del rey Como algo opuesto A lo de Aitofel Se recuerda De Daniel Daniel Siguió En los varios Periodos Que tuvo Que tuvieron Ahí Los reyes De Babilonia ¿Por qué? Porque fue fiel Al llamado De Dios No así Lo hizo Aitofel Y Absalón ¿Cuál era el llamado De Absalón? Pues sentarse En el trono Pero como Le dio lugar Se dejó visitar Por las tinieblas Y guardó rencor Y resentimiento Entonces Perdió su llamado Entonces Cerremos Nuestro corazón Al 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 resentimiento Al rencor Limpiémonos Saquemos eso Vamos a hablar Con el que nos hizo mal O vamos a hablar Con el que le Hacemos daño Para limpiar Nuestro corazón Y no darle lugar A que nos visitan Las tinieblas Amén Vamos al Siguiente punto Mire que aquí Tengo apóstoles Aquí hay dos apóstoles Si usted se busca Mateo 16 23 Y Juan 13 Ahí hay dos apóstoles Y dicen Mateo 16 23 Hablando de Pedro Y aquí vamos a hablar De Judas Los dos Apóstoles Pero volviéndose Él Dijo a Pedro Quítate delante De mí Mire Satanás Nuestro Señor Jesucristo Diciéndole al apóstol Pedro Satanás ¿De quién había visitado A Pedro? Al apóstol Pedro Satanás Me eres Piedra de tropiezo Porque no estás Pensando Las cosas de Dios Sino la de los hombres Eso le pasó Al apóstol Pedro Pero mire lo que le pasa A Judas Y después del bocado Satanás Entró en él Otra vez Satanás Visitando a quienes A apóstoles No está visitando Al mundo No está visitando A gente que anda Pecando Apóstoles Lo que vas a hacer Hazlo pronto Pero ninguno De los que estaban Sentados A la mesa Entendió Mire Los dos Habían sido reprendidos Por nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pedro Lo reprende Y anteriormente A Judas Le había El Señor Jesucristo En una santa cena Había dicho Uno de vosotros Me va a traicionar Y Judas No puso atención O no quiso Poner atención Se dejó visitar Por tiniebla Los dos apóstoles Los dos apóstoles Fueron visitados Los dos apóstoles Fueron reprendidos Pero uno Acepta la corrección Y lo que hace es Fortalecer Su llamado Perdón Su Fortalecer Su ministerio Y el otro No acepta la reprensión Y lo que hace es Sepultar su ministerio Porque los dos Estaban llamados A ir Por todo el mundo Y predicar el evangelio Pero A los dos Los visitó Las tinieblas Los dos Fueron reprendidos Pero uno Aceptó la corrección Se fortaleció Y el otro Hizo caso omiso Se dejó Entrar Se dejó Entrar Las tinieblas Y lo que hizo Fue sepultar Su ministerio Esto le sucedió A quienes A los apóstoles Entonces miren Los apóstoles Pedro y Judas Lo que tenían Ellos Era una Contradicción Pero Que debemos De hacer Aferrarnos A la palabra Que está escrita Por nuestro Señor Jesucristo Porque Pedro reprende A nuestro Señor Jesucristo Cuando le dice Que va a sufrir Y que va a ir A la cruz Eso es lo que decía Palabras de nuestro Señor Jesucristo No tenía por qué Contradecirle Pero le contradice Sin embargo El Señor Lo reprende Acepta la corrección Y fortalece Su llamado Entonces ¿Qué hacemos? Cuando creemos O cuando metemos Sabiduría humana En las cosas Espirituales O celestiales Es irnos a la palabra Si en la palabra Está Debemos de hacerlo Como está en la palabra No como nuestra Mente humana O como nuestro Nuestra intelecto Nos diga Porque mire ¿Cómo damos lugar A que nos visiten Las tinieblas? Cuando tenemos Una contradicción No es que así No se hace Esto debería Haberse Hacerse manejado De otra forma No Como dice la palabra Como dice Nuestro Señor Jesucristo Y eso Cerramos la puerta A las tinieblas No permitamos Que con una Contradicción Humana Le abramos Puertas A las tinieblas Miren lo que dice Este versículo Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Mire Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Niéguese A su intelecto Niéguese A sus ideas Tome su cruz Y sígame Cuando nos hayamos Negado A nosotros mismos Entonces estamos Cerrando puertas A las tinieblas Porque estamos Siguiendo la palabra Escrita Porque el que quiera Salvar su vida Con sus ideas La va a perder Pero el que quiera El que pierda Su intelecto El que pierda Sus ideas El que pierde El humanismo Por causa de mí Encontrará La verdadera vida Entonces cerremos Esa puerta Cuando llegue El enemigo A las tinieblas A tocar Dígale usted Yo creo A la palabra Escrita Yo creo A la palabra Escrita Amén Porque Los dos apóstoles Visitados Por tinieblas Apóstoles Entonces Aquí no estamos Hablando De gente Del mundo Pecador Estamos hablando De una ayuda Idónea En el huerto De un consejero Del rey David Que era conforme Al corazón De nuestro señor De apóstoles Que anduvieron Con nuestro señor Jesucristo Fueron visitados Por tinieblas Entonces Por eso le decía Al principio Nadie está Exento De ser visitado Por tinieblas Pero nosotros Como decía Como le dijeron A Caín Tú puedes dominar Esa visita Tú puedes cerrar La puerta A esa visita Mire lo que dice Hechos 5.3 En la versión PDT Para que vayamos A otro punto Hechos 5.3 Entonces Entonces Pedro Dijo Mire Ananías ¿Por qué Permitiste Otra vez Que Satanás Mire Satanás Visitado Por tinieblas Ananías Que Satanás Mire Entrara ¿Por qué Le abriste La puerta A Satanás Y entró En tu corazón Pero mentiste Y trataste De engañar ¿A quién? Al Espíritu Santo No al apóstol Pedro Sino al Espíritu Santo Vendiste El terreno Pero ¿Por qué Te quedaste Con parte Del terreno? De una vez ¿Cuál fue El pecado De Ananías? No fue Quedarse Con parte Del dinero Porque después Le dicen Si el terreno Era tuyo El dinero Antes de traerlo Era tuyo Tú podías Hacer Se lo estoy Parafraseando Tú podías Hacer con el dinero Lo que quisieras Pero como trataste De engañar Al Espíritu Santo Ese fue El pecado De Ananías Entonces ¿Cómo lo visitó? Las tinieblas ¿Cómo lo visitó? ¿Sabe cómo? Poniendo avaricia Porque ellos Tenían un pacto Aquí ya están Hablando de la iglesia Que fundó Nuestro Señor Jesucristo Mire Los diemos Y las ofrendas Eran para el pueblo De Israel Nosotros somos Ahora El Israel espiritual De Dios Pero aquí Este Ananías Era un servidor De la iglesia Que había fundado Nuestro Señor Jesucristo Ya tenían un pacto De sobreabundancia Note que los diemos Y las ofrendas Entonces No es para el mundo El mundo no comprende Que toda dadiva Y don perfecto Proviene del Padre de la luz El mundo no entiende No reconoce eso Pero esto era Para el pueblo Del Señor Y Ananías Que era un servidor Le pone codicia Al enemigo Toca la puerta Y le pone Perdón Avaricia Hay un versículo Lo que dice Que los avaros No heredarán El reino De los cielos Entonces le puso Avaricia Porque se quedó Con parte del dinero Pero defendiendo Un poquito A Ananías Aunque no puedo Defender lo indefendible En los versos anteriores Dice Que ninguno Tenía necesidad En los versos anteriores Entonces Me parece a mí Que Ananías dijo No aquí A nadie Tiene necesidad Voy a agarrar Esto que le corresponde Al Señor Y lo voy a repartir A otro Que tiene necesidad Y entonces ¿Por qué hizo eso? Si ya tenían un pacto Le puso a Avaricia ¿Y sabe qué hizo? A Ananías Ahí cuando estaba Entregando los diamos Y las ofrendas Murió ¿Por qué? ¿Porque se quedó Con el dinero? No Porque mintió Tenía un pacto Ya de sobrabundancia Ya tenía una forma De entregar Sus donaciones Y él Me imagino yo Que dijo Y aquí nadie Tiene necesidad Porque usted lee Los versículos anteriores Dice Nadie tenía necesidad Me imagino Que él vio otro Que tenía necesidad Y tomó la decisión De tomar los diezmos Y las ofrendas Que son del Señor Y usarlos A la manera Que él quería Y es que mire hermano Tenemos un Dios Que bendice 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 Pero alrededor Tenemos un enemigo Que anda como león Buscando a quien devorar Y los diezmos Y las ofrendas Según Malaquía Y las tres diez Hacen que nuestro Señor Reprenda al devorador De toda la bendición Que él nos da ¿Sabe por qué? Porque la gente dice Pero si Dios siempre bendice Aunque no diezme ofrende Amén Dios siempre nos bendice Porque lo que quedó Crucificado en la cruz Fueron las maldiciones De no diezmar Sin embargo Hay un pacto Que dice Yo reprenderé Yo reprenderé Por vosotros Al devorador O sea Las bendiciones Que Dios nos está dando Está el enemigo Quitándolas ¿Por qué? Porque lo que reprende Al devorador Es nuestro Señor Cuando diezmamos Y ofrendamos Y entonces Ananías Perdió Su pacto Que tenía De sobreabundancia Murió El mismo día Las mismas horas Murió él Y su esposa Y no sé No sé si tenían hijos Pero imagínense No pudieron Ver No pudieron Tener hijos Y que sus hijos Conocieran un Dios Todopoderoso Porque el enemigo Lo visitó Con avaricia No nos dejemos Reconozcamos Que el Señor Es el dador De toda cosa buena Que él es el que Nos da el poder Para hacer riqueza Si reconocemos eso Imagínense No vamos a tener El pacto De sobreabundancia Porque Dios bendice Amén Y bendice más Entonces vamos a tener Sobre bendición Sobreabundancia Pero el que anda Queriendo devorar Devora Y después el dinero A uno se le va En salud En recuperar la salud En el carro Que se le arruinó ¿Por qué? Porque no está el Señor Reprendiendo al devorador Lo estamos reprendiendo Solos Y por algo Nuestro Dios dijo Yo reprenderé Al devorador Por vosotros Entonces Ananías era Un servidor Por eso le digo Aquí no estamos hablando De mire De un gentil De un mundano Un servidor Parte de la iglesia De Cristo Ya tenía un pacto Y se dejó visitar Por las tinieblas Mire estos otros Entonces Ya llevamos varios Tenemos a Eva Solo para hacer un repaso A Eva Que el enemigo Lo visitó Las tinieblas Lo visitaron Con codicia Y que hizo Y que hizo Involucionó A Itofel Que el enemigo Que el enemigo Gracias a Dios Buscándole 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 Entre los Entre los Entre los cuales Y 18 Y 18 Pero miren El 29 Y volviendo La gente Ya no se purifica Ya no se limpia De sus pecados Porque como decía El apóstol Pablo Si 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 Jesucristo No resucitó De los muertos Decía El apóstol Pablo Y no hay resurrección Nosotros somos Dignos de lástima Decía El apóstol Pablo Comamos y bebamos Que un día vamos a morir Y no pasa nada ¿Cuándo? Cuando nos confunden Con una doctrina De que ya no hay Resurrección Hay un versículo Que dice Que Dios No se tarda No tarda Su promesa Sino que quiere Que todos Procedamos ¿A qué? Al arrepentimiento Yo siempre digo Imagínese Que Jesucristo Hubiese venido Voy a poner yo De ejemplo Que Jesucristo Hubiese venido En el 2006 Jesucristo Hubiera venido Antes del 2006 Yo me quedo Entonces ¿Qué quería Nuestro Señor? Que yo procediera Al arrepentimiento Si Jesucristo Viene hoy Muchos de mis familiares Se quedan ¿Usted qué quiere el Señor? Cumplir la promesa Creer en el Señor Jesucristo Será salvo tú Y toda tu casa Entonces No es Retraso De la promesa De nuestro Señor Jesucristo Sino que quiere Cumplir esa promesa De que todos Nuestros familiares Procedan Al arrepentimiento Entonces Pero estos Y Meneo Y Fileto Decían La resurrección Ya tuvo lugar Eso ya no se va a dar Eso ya pasó Y nos pueden Confundir Entonces ¿Qué es esto? Ahí estos Obreros ¿A quiénes Visita Las tinieblas? A obreros ¿Qué les trae? Confusión doctrinal ¿Y qué pasa eso? Que perdemos La santificación Pero cuando nosotros Guardamos la esperanza Que Cristo Vendrá a Maranata Cristo viene pronto Entonces Nos limpiamos A diario Nos limpiamos ¿Por qué? Porque esto Nos trae santificación Guardamos la fe Guardamos la esperanza Que Jesucristo Va a volver Por su iglesia Entonces Esto nos trae Santificación Pero si Las tinieblas Nos visitan Y nos confunden Diciendo que ya No hay arrebatamiento Entonces ¿Qué pasa? Nos contaminamos Y no pasa Y vivimos Dice un versículo Versículos anteriores Que vivimos Como los gentiles ¿Por qué? Porque no tienen esperanza Nosotros guardamos La esperanza Que un día Vamos a vivir Siempre con el Señor Eternamente en el cielo Y eso nos hace Estar limpios ¿Sabe por qué? Porque la santificación Mire Le leía anteriormente Que decía Que escapen Del lazo del diablo Porque están haciendo La voluntad del diablo Y mire Voluntad contra voluntad Dice aquí Porque esta es la voluntad De Dios Mire Vuestra santificación Es decir Que os abstengáis De inmoralidad sexual Ahí hay otro versículo Y dice el final Dice el 7 Porque Dios No nos ha llamado A impureza La voluntad Del enemigo De las tinieblas Es que estemos Impuros Sucios Revolcados En el pecado Pero mire La voluntad del Señor No nos ha llamado A impureza Sino a santificación Y es que ahí está El versículo Que dice Buscar la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces Si nos dejamos Visitar por tinieblas Creyendo Que Jesucristo Ya vino O que no vendrá Lo que hacemos Es contaminarlo Si un día va a venir Y nos va a encontrar Sucios ¿Por qué? Porque nos dejamos Confundir Con doctrinas Que no están En la palabra De nuestro Señor En la palabra De nuestro Dios Entonces Y Meneo y Fileto Eran obreros Del Señor Que se dejaron Visitar por tinieblas Y confundieron La doctrina Y confundieron Todo un pueblo Que ya vivían Como viven Los gentiles Sin esperanza Y perdieron Santificación La voluntad Del Señor Es que nos Santifiquemos Porque sin Santidad No le podremos Ver Entonces No nos dejemos Visitar por tinieblas ¿Cómo? Diciéndonos Que Jesucristo Ya no viene Jesucristo Viene pronto Por su iglesia Y Y Y le vamos a ver Si estamos En santidad Sigamos Miren lo que dice Marcos 9 17 Si se lo busca Ahí en la versión PDT Marcos 9 17 Uno del grupo Respondió Le respondió Maestro Te he traído A mi hijo Porque está Atormentado Por un espíritu Que no le deja Hablar Cuando se apodera De él Miren un niño Visitado por tinieblas Cuando se apodera De él Lo hace caer Al suelo Escupe espuma Por la boca Le rechinan Los dientes Y se queda Rígido Les pedí a tus seguidores Dice esta versión Que los expulsaran Que expulsaran Al espíritu Pero no pudieron Pero no pudieron Entonces miren hermano Aquí hay Hemos hablado De servidores De consejeros De una ayuda idónea Pero aquí lo que hay Es un niño Un joven Un joven Porque en la plática Que Jesucristo Que nuestro Señor Jesucristo Tiene con el Padre Le dice ¿Desde cuándo? Desde niño Entonces yo decía Porque esto Imagínese ¿Cómo vamos a pensar Nosotros que nuestros niños Nuestros jóvenes Están influenciados O están siendo visitados Por tinieblas? Muy difícil Porque Como dicen Uno tiene que abrir La puerta Pero un niño ¿Qué va a abrir la puerta? Y viene a mi mente Cuando Jesucristo dijo Mis palabras Son espíritu Y vida Pero ¿Y las palabras Que no son De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué son? Espíritus Tal vez de muerte Tal vez no literal Sino que Quieren matar La inocencia De nuestros De nuestros hijos Desde pequeños Y entonces Desde pequeños Nuestros hijos Pueden estar siendo Visitados Por tinieblas Por tinieblas Pero Yo decía ¿Cómo? Y es que ¿Sabe qué hermanos? Si las palabras De nuestro Señor Jesucristo Son vida Son espíritu Y vida Las que no son De nuestro Señor Jesucristo Traen muerte ¿Sabe por qué? Porque Nosotros Con nuestros labios Dice la palabra Que El poder De la vida Y la muerte Está en nuestros labios Y dependiendo Cómo le hablemos A nuestros hijos Estamos dando lugar Para que las tinieblas Los visiten A ellos Cuando Cuando hablamos Palabras negativas Hacia ellos Imagínense Que le digamos A nuestros hijos No haga eso Porque Dios Lo va a castigar Indirectamente ¿Sabe que lo que Estamos logrando es Que no le guste El evangelio? Entonces Yo me imagino A las tinieblas Sentados Viendo cómo le hablamos A nuestros hijos A ver cómo reaccionan Nuestros hijos Y se aprovechan de eso Porque si las palabras De nuestro Señor Jesucristo Les repito Son espíritu Y vida ¿Cómo entran? ¿Cómo entran Las palabras De nuestro Señor Jesucristo A nuestra vida? Por nuestros oídos El que tenga oídos Para oír Que oiga Ah Entonces ¿Cómo entran Las tinieblas? Por los oídos Entran a nuestros hijos Cuando nosotros Les decimos Si no hace eso Dios lo va a castigar Usted no es bueno Para eso Usted es igualito Que su padre Mira las palabras Está igualito Que su padre Y el niño Se aprovecha de eso Usted Este niño Es bien resentido He oído yo Que los padres Dicen Ah es que así Él es Es él Resentido Y el niño Escuchando Y las tinieblas Escuchando Y después Entonces nuestros hijos Tienen Tal vez como este niño Acciones Difíciles O acciones Contrarias A la voluntad De Dios Y las tinieblas Se pueden aprovechar De eso Entonces Un niño Y como Como se logra Que un niño Miren Un niño Puede ser Visitado Por tinieblas Por todas Las palabras Negativas Que recibe Pero como Liberamos A nuestros hijos ¿Sabe como ¿Sabe como lo hizo Nuestro señor Jesucristo? Primero lo llamó Y le dijo Y reprendió El espíritu Número uno Pero después Los discípulos Le preguntaron ¿Por qué Nosotros no Pudimos Echar El espíritu? Y le dice Nuestro señor Jesucristo Porque hay géneros Que no sale Sino con oración Y hay uno Entonces mire Primero tenemos Que hacer Que nuestros hijos Exponernos Exponerlos A la palabra Del señor Traigamos A nuestros hijos Al área de niños Traigamos Nuestros hijos Al culto Porque solo Exponiéndolos A nuestro señor Jesucristo Pueden ser liberados Exponiéndolos A nuestro señor Jesucristo Podemos que ellos Cierren Su corazón A las tinieblas Uno Oremos por ello Pero sabe Tres Hay uno Y usted dirá Voy a dejar a mis niños Sin comer No Es que hay uno Es abtenerse ¿Cuántas horas Nuestros hijos Pasan en la tecnología? Que ayunen Un poco de tecnología Sin mencionar Los programas Que miran Nuestros hijos Las películas Que miran Sin mencionar Los juegos Que juegan En la red ¿Cómo Entonces Nuestros niños Jóvenes Con toda la palabra Que reciben De parte nuestra De parte de las redes De parte de los programas De parte de los juegos Pueden ser Pueden estar siendo Visitados por tinieblas Con ese Montón de palabras Negativas ¿Y cómo lo hacemos? Hay que instruirlos Con la palabra Hermano Hay que instruirlos Con la palabra Hay que exponerlos A Cristo Hay que Enseñarles Biblia Hay que orar Por ellos Pero no solo orar Hay que Hacerlos Que ayunen De programas De juegos Que no van De acuerdo a su edad O de acuerdo ¿Sabe qué? De acuerdo Al propósito Que tienen nuestros hijos En Dios Porque ¿Qué dice la escritura? Que nuestros hijos Son herencia De Dios Que nuestros hijos Son santos Pero si no nos los hacemos Ayunar O regular Ese montón De palabras negativas Que reciben ¿Cómo van a lograr A ser santos? ¿Cómo van a lograr El propósito de Dios? Recordándome Que a Agar Le dijeron Que del niño De Agar Que era Ismael Iba a ser Una gran nación Pero si usted lee Hay un versículo Que dice ahí Que Agar Lo tomó de la mano Entonces tomemos De la mano A nuestros hijos Y expongámoslos A la palabra Oremos por ellos Pero no solo eso Que ayunen Que ayunen Nuestros hijos Pero no de comer De tecnología De programas Que no les ayudan A ser edificados Y con eso Vamos a lograr Que nuestros hijos No sean visitados Por tiniebla Instruyámosle la palabra Instruya al niño En su camino Y cuando fuere viejo No será visitado No será visitado Por tiniebla Y si es visitado Por tiniebla Él va a poder Dominarla Claro Ya fue instruido Con la palabra Del Señor Con ayuno De lo que No le ayuda Para bien Con ayuno De lo que No lo edifica Y orando Por ellos Entonces cuando Fuere viejo Dominará las tinieblas Y les cerrará La puerta Cuantos niños Hijos nuestros Están siendo visitados Por tiniebla Y no nos damos cuenta Porque no tenemos tiempo Hagamos un poquito De tiempo Vamos a correr Con ellos Vamos a caminar Y mira aquí Me estoy predicando A mi mismo Porque Ahí están mis hijos Diciéndome Papi Madruguemos Y vamos a correr Se me echa de ver Que no corro Pero Pero Ahí van a escuchar Ahí estarán escuchando La prédica ellos Y estarán diciendo Ve Dijiste que ibas Ir a caminar A correr Con nosotros Comprémosle Cosas deportivas Instrumentos deportivos Para que Saquen todo eso Negativo Es de la única Forma que Nuestros hijos Van a poder Cerrarle la puerta A las tinieblas Porque nuestros hijos Pueden estar siendo Visitados Y no nos damos cuenta Mire este otro Y el último Por si todos estos Usted decía Ah bueno Pero yo no Soy ayuda de nadie No soy mujer Yo no soy consejero Yo no soy apóstol Yo no soy servidor De la iglesia Dirá usted Yo tampoco soy obreo Y ya estoy viejo Imagínese que usted diga A mi no me pueden visitar Las tinieblas Pues el último personaje Sabe quien es Nuestro Señor Jesucristo Que también fue visitados Visitados por tinieblas La pequeña diferencia Fue que nuestro Señor Jesucristo No se dejó Influenciar Por las tinieblas Mire lo que dice Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió de Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por cuarenta días Siendo tentado Por el diablo Nosotros dijimos Que lo tentó Tres veces Pero ahí dice Mire Cuarenta días Siendo tentado Por el diablo Y no comió nada Durante esos días Pasados los cuales Tuvo hambre Usted sabe la La historia Porque ahí están Los versículos Y tal vez lo que quiero Rescatar de este versículo Es que nuestro Señor Jesucristo era santo Entonces Nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios El primogénito Hijo de Dios Y lo visitaron Las tinieblas Por eso le decía Al principio Esto no es que Estamos habitados Ni poseídos Es que nos están Visitando Si a nuestro Señor Jesucristo Lo visitaron Nosotros somos El cuerpo de Cristo También nos pueden Visitar También nos pueden Visitar las tinieblas Y que pasó ahí En esa ocasión Usted sabe que Las Los tres Tentaciones Que deja Registrada Esa Esa historia Es Que a nuestro Señor Jesucristo Le dijeron Convierte Cuando tuvo hambre Convierte esas Piedras En pan Y entonces Que quería el enemigo Que nuestro Señor Jesucristo Acelerara el propósito Acelerara el proceso Que el Padre Ya le había marcado Y a veces nosotros Cuando pasamos desierto Nos visita Las tinieblas Y quiere que Aceleremos algún proceso Y que convirtamos Algo que todavía O que convirtamos Tal vez una bendición Que no ha llegado Con algún Atajo Y lo vamos por aquí Porque Dios Me dijo Que me iba a bendecir Entonces voy a hacer Esto ilícito Eso fue lo que Le dijeron O que Las tinieblas Llegó donde Nuestro Señor Jesucristo Y les dijo Y le dijo Convierte eso ¿Sabe qué? ¿Cuál era el plan Del diablo Con nuestro Señor Jesucristo Y que ahora Nos puede pasar A nosotros Es que dudemos Que somos hijos De Dios Que dudemos Porque El cristiano Va a tener Un desierto Que ese Lo tiene que pasar Porque así dice la Biblia Te lleve al desierto Para humillarte Pero para hacerte bien Es decir Para purificarnos Para que nuestra fe Sea probada Como Como el oro Para eso pasamos El desierto Pero si en el desierto Dudamos Que somos hijos De Dios Eso fue lo que Quiso Las tinieblas Hacer Con nuestro Señor Jesucristo ¿Qué más le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Que lo adorara a él Entonces ¿Qué quiere el enemigo? Que nosotros pongamos Que busquemos Otra solución Fuera de Dios Y eso sería Entrar en Idolatría Porque estamos poniendo A alguien más En lugar del Señor Buscamos Algo prohibido Algo de tinieblas Para saber Que nos va a acontecer Este año Y eso es Ser visitado Por tinieblas Pero Jesucristo Venció eso Y le dijo Jesucristo ¿Cómo venció Jesucristo La visita De tinieblas? Diciéndole a Satanás Escrito está No solo de pan Se vive Escrito está A tu Dios Adorarás Y a él servirás Escrito está No tentarás No murmurarás Contra Jehová Tu Dios Mire Jesús Un hijo de Dios Un hijo de Dios Nosotros somos hijos de Dios Desde que reconocimos A nuestro Señor Señor Jesucristo Nos volvimos hermanos De nuestro Señor Jesucristo Y por tanto Hijos de Dios El que cree En el Señor Jesucristo Y entonces ¿Qué le llegó La visitado Por tinieblas A nuestro Señor Jesucristo? Tentaciones Tentaciones Pero ¿Cómo se defendió Nuestro Señor Jesucristo? Escrito está Así De esa forma Le cerramos La puerta A las tinieblas Diciéndole Al enemigo Escrito está Ya todo está escrito Imagínense Que el diablo Llega Nuestro Señor Jesucristo A quererle Torcer la Biblia Si nuestro Señor Jesucristo Es el verbo Encarnado Entonces De esa manera Nosotros Podemos ser Visitados Por tinieblas Pero Jesucristo dijo Escrito está Y no murmuró Contra el Señor Cuando le dijo Que se tirara Que Escrito estaba También le dijo El enemigo Escrito está Ángeles mandará Para que te guarden Y Jesucristo le dice No tentarás Al Señor Al Señor Tu Dios Y nosotros Podemos tentarlo O cuando Murmuramos De algún Proceso Pero mire A todos Los que fueron Visitados Por tinieblas Pero mire Este No hablaré Mire este versículo Juan 14 30 Para ir cerrando No hablaré Mucho más Con vosotros Yo tampoco voy a hablar Porque ya me queda Poco tiempo Porque viene El príncipe De este mundo Ah viene El príncipe De tinieblas Mire Pero Que nosotros Nosotros podamos decir Como dijo Nuestro Señor Jesucristo Porque el venció Todo El no tiene Nada en mi Verso 31 Pero Para que el mundo Sepa Que yo amo Al Padre Y como el Padre Me mando Mire Así hago Como le cerramos La puerta A las tinieblas Cuando nos llega A visitar Haciendo lo que El Padre dice Levantaos Vamos de aquí Dijo nuestro Señor Jesucristo Mire El enemigo Las tinieblas No tiene nada En nosotros Porque nosotros Estamos en Cristo Y una Una gran diferencia Entre Cristo Y nosotros Es Una Una Algo en común Es que el fue Tentado en todo Así como somos Tentados nosotros Pero la gran diferencia Es que dice Que el no pecó Entonces Si nosotros Creemos Por eso decía El versículo Del inicio Si decimos Que tenemos Comunión con el Y andamos En tiniebla Mentimos Que nosotros Podamos decir Que nosotros Podamos decir El príncipe De este mundo No tiene nada En nosotros Porque así Lo dijo Nuestro Señor Jesucristo Y empezamos Con que tocaba La puerta Mire alguien Tocaba la puerta Era el pecado Que le tocó La puerta A Caín Y mire como dice En Apocalipsis 3 20 y 21 He aquí Oiga Yo estoy A la puerta Y llamo Ah así Iniciamos Que el enemigo Las tinieblas Tocan la puerta De nuestro corazón Y mire como terminamos Yo estoy a la puerta Hablando del Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Y abre la puerta Entre Entraré en él Y cenaré con él Y él conmigo Y mire Si abrimos la puerta Al Espíritu Santo Si abrimos la puerta Si abrimos la puerta Al Espíritu Santo Somos santificados Si abrimos la puerta Al Espíritu de Cristo Vamos a ser convertidos A imagen de él Y entonces Vamos a ser vencedores Y mire lo que dice Al vencedor Le concederé Sentarse Conmigo En mi trono Mire Como yo también vencí Y me senté Con mi padre En su trono Abrámosle la puerta ¿A quién? Al Espíritu Santo Y de esa forma Le cerramos la puerta Cuando A las tinieblas Cuando las tinieblas Nos quieran visitar Entonces mire Hemos visto siete Personajes Si usted quiere Que fueron visitados Por tinieblas Y no hay ningún mundano ahí Hay gente del pueblo de Dios Una ayuda idónea Para el primer Adán Que el enemigo La visitó con codicia E involución ¿No? Ya no fueron seres de luz Y lo expulsaron del huerto A un consejero Como Aitofel Que tenía Para ser consejero El rey David Seguir con Absalón Pero O seguir con el rey Salomón Si Absalón Seguía con Hubiese seguido Con su resentimiento ¿Quién hubiese quedado? Aitofel Pero perdió el llamado Porque se dejó visitar Por tinieblas Los apóstoles Los dos Fueron visitados Por tinieblas Pedro Y Judas A los dos Los reprende Nuestro Señor Jesucristo Uno acepta La reprensión Y fortalece Su Su ministerio Y el otro Lo sepulta Aceptemos La corrección De nuestras autoridades Nosotros De pastores De debemos De aceptar La corrección De nuestro apóstol Porque si no Entonces vamos A sepultar El ministerio Que Dios mismo Nos dio A través De la cobertura De él Ananías Un servidor Que tuvo avaricia Y perdió La sobreabundancia Perdió Bueno Murieron los dos Y a saber Si tenían hijos Dejaron Los hijos Huérfanos O los hijos No conocieron La voluntad De Dios No conocieron Al Dios Todopoderoso Que tenían ellos ¿Por qué? Porque se dejaron Visitar Con avaricia Y Meneo Y Fileto Obreros Los que Daban la doctrina La torcieron Y eso hizo Que el pueblo Ya no se santificara Y perdemos El galardón Porque la salvación Es gratis Pero el arrebatamiento Es un galardón Que lo ganamos Si usted quiere Con santidad Con santificación Y nuestros hijos Pueden estar Siendo influenciados Por tinieblas O visitados Por tinieblas Con todas las palabras Negativas Que a veces Nosotros de padres Le damos Nuestros familiares Los programas Los juegos Exponerlos A Cristo Oración Por ellos Y que ayunen De lo que es De lo que no les edifica Que ayunen Y nuestro Señor Jesucristo Venció Todas las tentaciones Diciendo Escrito está Ese es El tema Que Dios Me regaló Para edificarlo A usted Visitados Por tinieblas Si alguno De los De los que Nos está oyendo Quiere abrir Su corazón Al Espíritu Santo O al O al Espíritu De Cristo Y yo quiero Orar por usted Para cerrar Para cerrar Ahí si alguno Solo levante su manito Cierre sus ojitos Y repita Conmigo esta oración Padre En el nombre De Cristo Recibo Creo Creo Reconozco Que Jesucristo Es mi único Salvador Reconozco Que soy pecador Abro hoy Las puertas De mi corazón Al Espíritu Y que Me llene El Espíritu Santo Que me santifique Ser lleno Del Espíritu De Cristo Para ser Convertido O para ser Tallado La imagen De Cristo Te reconozco Como mi Señor Y Salvador Cierro la puerta A la visita De tinieblas En el nombre De Cristo Jesús Que Dios Lo bendiga Amén Y Amén Amén